El nombre del legendario boxeador Manny Pacquiao reaparece nuevamente ahora que el peleador se encuentra en retiro y con un escándalo que está poniendo en dudas una etapa muy importante en su carrera, donde ahora se le cuestiona el que hizo trampa en alguna de sus peleas. Y es que el legendario referee Carlos Padilla es conocido por haber cubierto múltiples peleas históricas como Hammer Ali, Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, entre muchísimas más, reveló haber ayudado al filipino ante el combate que realizó en contra del australiano Nedal Hussein, disputado en octubre de los años 2000, realizado a las afueras de Manila, dándole unos segundos de más al filipino para que se recuperara de un knockout y pudiera levantarse, ya que Padilla confesó que tenía la presión sobre sus hombros del pueblo filipino que estaban viendo la pelea, por lo que intencionalmente no tuvo otra opción que ayudarle un poco para que luego se levantara y terminara el combate. Pacquiao terminaría imponiéndose ante Hussein y alzándose con el título del WBC del peso gallo, y es que esta no es la primera vez que a Manny Pacquiao se le relaciona con alguna pelea dudosa, puesto que en los combates que realizó en contra del legendario Juan Manuel Márquez, también fue criticado por esta misma razón, puesto que al menos una pelea de esas las había ganado Márquez y por preferencia se la dieron a Pacquiao, y ahí es cuando se realiza la cuarta y última pelea para que luego viniera Márquez y le propinara tal knockout que despejaría todas las dudas. Pacquiao a todo esto comentó que como boxeador solo hizo lo que tenía que hacer, yo soy un boxeador, solo hago mi trabajo dentro del ring, eso, la trampa de la que está hablando es su problema, no el mío, agregó el Pugil filipino sobre los comentarios de Padilla. La controvertida contienda es considerada clave para la fulgurante carrera de Pacquiao, ya que, gracias a ella, pudo defender el título del peso gallo en dos ocasiones, así como cambiar de categoría y enfrentarse al campeón super gallo Led Cuava en 2001, en un combate que lo catapultaría a la fama internacional. Manny Pacquiao es una leyenda viviente del deporte de los puños, llegando a consagrarse como el único ganador de 12 títulos mundiales en 8 categorías de peso diferentes, llegando a ser campeón no solo en una división sino también en peso mosca, super gallo, pluma, super pluma, ligero, super ligero, welter y super welter. Por su parte, la hija del referee Carlos Padilla, quien había dado las delicadas declaraciones para el Consejo Mundial de Boxeo, reveló lo siguiente de su padre. Mi padre es un hombre decente y honorable, dijo Susy en una carta publicada por el CMB. Dedicó su vida al boxeo y a boxeadores y se interesó por ellos y su buen interés, sin importar la nacionalidad o circunstancia. Estuvo como referee en múltiples peleas históricas como Mohamed Ali, Hagler, Leonard, Hearn y otros boxeadores en su carrera entera. Desde entonces se retiró y se mantuvo fuera de la luz pública desde que yo puedo recordar. Oh, pero ama hablar de más y entretener porque, como cualquier otro humano, todavía anhela sentirse relevante. Lo que nos da por entendido que el referee simplemente dio unas palabras de más y que la carrera de Pacquiao aún se mantiene intacta. Por ahora esto es todo raza, se me cuidan.